Al llegar de sol, sin amor no puede Tenga que rompa la reja, esa carcel que te aleja De las ganas de vivir, al ver sol con bucea De una alegrita sedienta, de una duda y respuesta De la hora de venir, tienes la mirada triste Tienes los ojos cansados, eres la sombra de un pasado Que al dejarse se resiste, tienes la mirada triste Triste y los ojos cansados, eres la sombra de un pasado Que al dejarse se resiste Ojos cansados Ahí me van a gustar esas palmitas, tío Sabes que la vida, trinta placeres y el ojo No están jamás los antojos, ponen algo de vivir Al llegar de sol con bucea, quema y grita sediente Bebe la vida y despierta, que el amor ha de venir Tienes la mirada triste, tienes la mirada triste Tienes los ojos cansados, eres la sombra de un pasado Que al dejarse se resiste Tienes la mirada triste, triste y los ojos cansados Tienes los ojos cansados, es la sombra de un pasado Que al dejarse se resiste Que al dejarse se resiste Que al dejarse se resiste Continuamos bailando ¡Alegrimas alegrías! Este tema estamos hablando para la familia Muñoz de Corte de Virta ¡Joder! 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 los ángeles, como regámpanos de mal tiempo, y a ver los sacos caídos, bravísimos a ramas, arriba la nevía, sué, 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 sué. Sué, 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 sué. Sué, 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 sué. Sué, 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 sué. Sué, sué, sué. Sué, sué, sué. Sué, 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 sué. Sué, sué. Sué, sué, sué. Sué, sué. Sué, sué. Sué, sué. Sué, sué, sué. Sué. Sué, sué, sué. Sué, sué. Yo quisiera darte un punto de ilusiones, y entregarte el angustiado corazón Tú eres mala porque sabes que te quiero, te rechazas porque sabes que soy tuyo Dame el sol de tus caricias, la brisa de tus ojos, dame un poco de cariño Y tu esclavo yo seré, dame la dicha de amarte, déjame aceptar la oferta Y entregarte con su fe, deshugue mi adoración Arriba, 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 arriba ¡Felicidades, adoración! ¡Felicidades, adoración! ¡Felicidades, adoración! ¡Vamos, viejito! ¡Vamos, viejito! ¡Vamos, viejito! ¡A la camarona vos hablamos! ¡A la misma revista, piquita y de Crespo! ¡Salud! ¡Vamos, viejito! ¡Vamos, viejito! ¡Para la gente de Zárate, Buenos Aires! ¡Arriba! ¡Justa, ven! ¡Y se viene el zapa! ¡Justa, estaco! ¡Justa, estaco! ¡Justa, estaco! ¡Justa, estaco! ¡Justa, estaco! ¡Justa, estaco! Justa, estaco! Esta noche de domingo Llévame contigo que quiero vivir Un amor profundo y que soy feliz Llévame contigo que da nuestro plato Tantos sufrimientos por estar sin ti Llévame contigo por través del mundo Por el alto cielo y el inmenso mar Y que en todo el tiempo y que estemos juntos Ames mis sentidos, tanto sé de amar Pero yo algún día decidí desbarcarte Dejando mi alma en actitud donde vivo En nombre de todo lo que supe amarte Por Dios te lo pido llévame contigo Llévame contigo mi amor Llévame contigo que anhelo tenerte Bebe de tus labios mis besos de amor Sueño por las noches que estás en mi brazo Y que te acaricio con su becantor Llévame contigo por justo consuelo Por haber estado tan lejos de mi Y que mis manos al tocar tu pelo Quedan temorosas por quererte así Pero yo algún día decidí desbarcarte Dejando mi alma sin dudas de abrigo En nombre de todo lo que supe amarte Por Dios te lo pido llévame contigo El monstruo можете quitar Pa'gua десятamente ucía Y que las cárcelas como Pero se ha tardas En nombre de todo lo que supe amarte Es un gran joye En nombre de advising Pues cools Supe amarte Puede llamas Saому el Issue y sum amounto Los tracing son amigos ¡Juntos bailarines, Sánchez! ¡Y por ser el Elicario! ¡Juntos bailarines, el conjunto! ¡A la arena! ¡Espectacular los bailarines! ¡Venimos enganchando melodías! ¡A mi amigo Ricardo Sánchez! ¡A los Ricardito Sánchez! ¡A la vitamina! ¡Es que los zapatos hay listo, Virena! ¡Juntos bailarines, Juntos bailarines! ¡Juntos bailarines, Juntos bailarines! ¡Juntos bailarines, Juntos bailarines! ¡Juntos bailarines, Juntos bailarines! ¡Efectacular! ¡Para esos bouchos! ¡Juntos bailarines! ¡Aquí vamos todos los bailarines! ¡A la gente de San Cristóbal! ¡Arriba San Cristóbal! ¡Juntos bailarines! ¡Juntos bailarines! ¡Felicitaciones los caballeros! Hay muchachas que van a escenar y se quieren bailar Unos aplausos para ustedes, para los bailarines Espectacular, están bailando Muchas gracias por bailar la música del litoral Ernesto Fuenoy y su conjunto Vendiendo toda la música del litoral Desde el corazón de la cuña de los cosas Por Rutil Olmos Vamos a seguir, vamos a estar saludando a nuestros amigos Que han venido a toda la familia Que están presentes esta noche Esta noche de domingo Que ha ganado Boca, ha ganado River Para Marcelo y Jona que están en el bufet Las chicas del bufet también Con mucho cariño les vamos a pedir una soda Para los osadores Para los chicos del baño Para los chicos de allá de la playa Para todos los amigos Para toda la comisión Muchísimas gracias por apoyar la música del litoral Por seguir defendiendo todo esto Vamos a continuar Seguimos A ver, ponen los aplausos para el excelente sonido Que tenemos esta noche Muchísimas gracias a los amigos del sonido Que están haciendo todo lo posible para que esto salga de lo mejor Y solamente para ustedes Seguimos, vamos a empezar a agradecer los pedidos Seguimos Ernesto Juanobi Y más Chaban en la noche Chaban en la noche Continuamos cantando el amor Para el excelente sonido Para el excelente sonido Un poquito más de todos los violados Seguimos bailando, seguimos bailando En la noche Hoy quisimos conversar Sobre nuestra situación No pudimos continuar Por la desesperación Luglan tanto tu mirar Por esa equivocación Mientras no puedes hablar Pero no es la solución Amor, gritemos a los cientos Que no hay dolor Que ya no hay supervivientes Es un error Cualquier separación Es un error Cualquier alejamiento Y tenemos juntos nuestras gancias Y amándonos A tu últimos distancias La comprensión Que no hay mayor valor La solución Que no hay más importancia Amor, gritemos a los vientos A esas chicas Que están bailando Solita y barriendo Vamos los chicos De Maxi Morelli Ahora de la caudera Hay que prenderte Eso Cante, sombra, cante Luglan tanto tu mirar Por esa equivocación Por esa equivocación Mientras no puedes hablar Pero no es la solución Amor, gritemos a los cientos Que no hay dolor Que ya no hay sufrimientos Es un error Es un error Cualquier separación Es un error Cualquier alejamiento Y tenemos juntos nuestras gancias Y amándonos A tu últimos distancias La comprensión Tiene mayor valor La solución Tiene más importancia Tiene más importancia Seguimos con Graciel De los pedidos maestros Por llegar a San Javier A Dorita venza la tarde Al norte de Santa Fe Olvidándonos Cogiendo El camino a San Javier Voy en busca De a quien querer Y hace tiempo Allí quedó Y al paso De mi montado Voy acordando distancias Porque me queman Las alias Por llegar a San Cristó Y a ver los hagas Espectacular los bailarines Seguimos bailando Que no se detenga la alegría Sigue, sigue, sigue Para las camaradoras va a ser balón Buenísimo, buenísimo Ayer me fui al bolillo para jugar a la taba La viador no le gustaba por mi forma de tirar Sabía que me iba a ganar la platita premiada Que el tarjeto le avisaba que me fueran a sacar El tarjeto retobando que me hizo muy enguazo Me apreció unos ablandos que me manda de apurar Apurado no sé andar me dije yo la ocasión Después se trajo un montón para ponerme a pescar ¡Oh! ¡Qué historia que ha hecho maestro! ¡Qué bonito! Comenzarte mi chonquillo y preparé mi piñito De Monteloro, de Cantil, de Reinto, tan correcto Cuando me iban a gloriar, mi palco caqué contigo Y envolví por mis urbetas para poder despegar Continuamos bailando A que sigan disfrutando de esta gran fiesta A que sigan disfrutando de esta gran fiesta Vamos a seguir entonces nosotros oyéndole más música a la noche Espectacular para bailar, para estar con amigos, para estar en familia Desde Fortinolmos, Ernesto Juano y su conjunto Como decíamos anteriormente, el día viernes vamos a arrancar para la ciudad de Corrientes Vamos a andar grabando y también vamos a estar por allí, por la ciudad de Formosa Y vamos a llegar hasta allí a esta audición Llevando por supuesto nuestra música litoral El polaco Juanovi, como lo conocen muchos Así que por ahí estaremos por aquí muy pronto Vamos a seguir maestro Vamos a continuar Vamos a ver ¿Hay algún corretino para bailar unos chamamés románticos? ¿Van a bailar unos chamamés románticos? Vamos a hacer un plaquecito romántico Unos enganchados de los hermanos barrios Vamos a hacer unos temitas solamente para cambiar el ritmo, para bajar, para bailar, para enamorarse en la noche Seguimos cantándole al amor Y seguimos con esto que dice Así maestro Continuamos cantando ¿Quién te abrazará por las noches? ¿Quién te dará el amor que has de pedir? ¿Quién te dará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién huirá?